qué tal saludos mis amigos les habla Quetzalito de Oriente les voy a explicar rápidamente qué es lo que yo tengo aquí en la mano qué es esta pieza qué significa y para qué sirve pues fíjense que esto se llama en inglés insert no sé si se escriba de la misma manera como se pronuncia eso sirve para que tengan las piezas metálicas que sostienen un elevador si esta es una pieza que sirve para sostener las piezas del elevador les explico cómo esto este hierro va cada cierta distancia va se mete en el blog a que a que esta parte quede flush a las con la cara del blog este es una esponja esto esto se lo quitan ellos esto va atornillado la pieza que ellos ponen acá va atornillada acá mismo entonces estas patitas estas patitas que tienen estos van hacia adentro del del blog y van relleno de cemento o sea si esto por ejemplo viene acá por lo menos tenemos que dos carreras abajo sólida lo que es el largo del insert y dos carreras hacia arriba para que quede bien macizo y seguro ok entonces lo voy a enseñar acá miren allí ahí hay uno de esos exactamente donde les voy a señalar con mi dedo disculpen por eso pero de esa manera es que se los tengo que explicar allí hay uno ese ese no nos quedó entonces se hizo otro con la nueva medida que ellos dieron y se puso allí exactamente ahí donde está ahí va atornillado y esa pieza vamos a ver miren si ven ahí ahí tenemos un insia entonces esa pieza de hierro va atornillada ahí adentro por eso eso tiene que ir bien sólido esos insia son los que detienen estas vigas estas vigas y estas vigas las que detienen el elevador por eso eso tiene que ir bien 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 seguro miren bien sólido donde donde los vaya pidiendo pero miren esto es lo que lo detiene chequen ustedes estos estas piezas se ve que no están seguro pero si pero miren esas piezas de hierro ellos la van subiendo hacia arriba las van la van este añadiendo así como ven ahí 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 añadieron dos piezas miren con tornillos y ahí para arriba resbala el elevador como la ven bueno espero hayan entendido mi explicación chafa pero eso mismo es lo que yo entiendo acá así que ahí se ven ahí se guachan paz y amor para todos ustedes hasta la vista hasta la vista hasta la vista hasta la vista parientes chau chau chau